¿Cómo están, raza? ¿Hay una niña de aquel lado? Y Priscila ahorita. Sí, la mamo, tipo. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Sotomayor. Me dicen, ay, Cris. Soy una de las recientes contrataciones de Zarco. Porque sí, efectivamente, se la chupé a Aldo media hora. ¿Cómo crees que entran a la tele? Aquí, RCG Media, algo así, ¿no? Oye, compadre, veníamos aquí al aeropuerto de San Juan. Saltillo. No, veníamos a la banda. Ah, veníamos a la banda de Zarco, güey. Veníamos a la banda de Zarco, güey. Y yo me puse mis audífonos y dije, voy a disfrutar del paisaje de Ramos Arispe, Nuevo León. Digo, ¿cuá, güey? Oye, compadre, el Oxxo, la gasolinera y la panería, chingó su mar en Ramos Arispe, compadre. Chingó su mar, güey. Trece segundos me duró el pinche paisaje, güey. Nada más, ¡ay, chinga, qué pedo, güey! Oye, ya llego aquí al centro de Saltillo. Oye, compadre, un pan de pulque, ¿o qué? Y ya la chaviza, ¿qué es eso, güey? Aquí está el Tim Hortons, nada más, se la dejo, güey. ¿Pan de qué, güey? Mi mamá a venir a Saltillo, güey. ¿Pero saben qué me mamá más que Saltillo? Guadiana, la verga, güey, ¿sabes? Es la mamada, güey. Se los cambio por Samuel García cuando quieran, güey, ¿sabes? Guadiana es la mamada, güey. Es la mamada. ¿Por qué, güey? Es como el sheriff de la Pantera Rosa, ¿se acuerdan, güey? Que estaba chiquito así, botú, güey. Camina como Carmen Salinas, ¿a qué pasaba, plebe, la verga? ¿Qué andamos, güey? Y me enteré por ahí que Guadiana va a bailar a Polanquito con la chaviza, ¿sabes? Cada perro es un voto, putos. Cada perro es un voto, ¿sabes, güey? Que se viste de Mario Bros, güey. No seas mamón. Y que hace desfiles y caravanas por las calles principales de Saltillo para detener a la delincuencia. ¿Qué le vas a aventar, bananas como Mario Kart o qué, puñetas, ¿sabes? Los otros candidatos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los candidatos de aquí, güey, no? El Chema. La chingada, ¿no? La policía, la fuerza. Aquí también tienen fuerza San Luis, ¿va? Los policías chiquitos, los que parecen ninjas así, oaxaqueños. Fuerza civil, allá también tenemos una fuerza civil. Nos paró ahorita en una van, güey, la van de Zarco, güey, nos paró, güey. ¿Para dónde vas, güey? Pues para Saltillo, por eso agarré la carretera a Saltillo, puñeta. No, yo no soy muy estudiado, va, pues según yo esta madre, capaz si estoy un pendejo y me saca sonora esa mamada, va. No, no sé, güey, tú dime, güey. Bájase por mamoncito, güey, no, ya me bajó el vato, no, güey. Que habla con unos huevos de comandante, va, de qué. Buenas noches, jefe. Los saludos, papo, está chiquitillo. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo está? ¿Qué oído? ¿Cómo está? ¿Trae drogas? No. ¿Quiere? A la ver, ¿sabes, güey? Así, ya cuando te para un soldado, güey, en la carretera te culeas, güey. Ya ves que el vato acá, pinche cuernote, acá con madre, güey. La nada así, la chingada, el uniforme de soldado, pero con tenis Jordan bien mamalones. ¡Chinga, tu madre, güey! Ya valí pa' pura madre, güey, ¿sabes, güey? Pero, esta con madre es saltillo, güey, porque, pues, todo lo que puedes hacer aquí en saltillo, güey, ¿sabes? Pa' de pulque, el museo del desierto, ¿eh? Pa' de pulque, guadiana, ¿ves? Guadiana es la mamada guadiana, güey. Allá tenemos un güey que es como Guadiana, pero es el Samuel García, güey. Un güerío, puñetas de zanpero. Vamos a salvar a Nuevo León Rosa. ¡Chinga, tu madre, güey! No levanta ni a su vieja cuando se cae el pendejo, güey. Me da mucho gusto estar aquí en saltillo, güey. Este show es interactivo, güey. Como igual que mi hermano santillano, quiero preguntarles cómo quieren el show. Digo, rojo, blanco, negro, double penetration, nine gap, deep throw, no sé, como lo quieran.